y tú dices, espérate puñeta, el único que canta calle me está mandando es lo que dicho, que puñeta. No, pero viste, y Ñengo también estaba en la del y lo único, o sea, que lo único que yo digo que le meten a la calle como es, es Ñengo y a Anuel. Aquí están burlados, están riendo ahí cabrón, pero es verdad. Están haciendo juega ahí de los dientes, ahí no, Anuel sabe que él sabe que es conmigo el brother, es que el brother tenemos un tema y toda la vuelta, pero no, no, él sabe que él es un exponente más duro de la calle que sí, y a Anuel también, y Ñengo también. O sea, la realidad es que él cantando en location, pero lo llevó de repente así.